Good morning class, bienvenidos mis amores a la clase del día de hoy. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo quieren estar ustedes hoy con Papito Dios? Primero, ¿quieren estar bravos? Angry, en inglés. Happy, felices. ¿Quieren estar tristes? Sad. ¿O quieren estar asombrados? Amazed, en inglés. ¿Listo? ¿Cómo quieren estar? Yo ya escogí cómo voy a estar hoy con Papito Dios. Espero que ustedes también en sus casitas escojan cómo quieren estar. Yo voy a estar muy, muy, muy feliz hoy con Papito Dios y me voy a dejar sorprender en todo el día por él. ¿Listo? Vamos a hacer una pequeña oración. Le vamos a ofrecer el día a Papito Dios, posición de angelitos. Amado Jesús, en esta mañana te queremos ofrecer esta clase. Te vamos a regalar nuestra alegría y nos vamos a dejar sorprender por ti. Señor, cuida nuestros corazoncitos de rabia, de malos entendidos. Te ofrecemos todas nuestras necesidades. Te las colocamos al pie de la cruz. Listo, estas bendiciones te las pedimos y regalamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Listo. La profe Lili les manda un saludo muy grande a los niños de Jardín A, de Jardín B. Listo, mis amores. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a colocar una cancioncita que nos va a recordar las emociones. Van a estar muy pendientes. Si se quieren levantar a bailar, lo pueden hacer. Listo, mis amores. Así como todo el mundo. Así como todo el mundo. Claro. Eso es normal. Claro que es normal. ¿Me puedes explicar, por favor? Atento. A veces me siento bien. A veces me siento mal. Estar alegre o triste es normal. Muy normal. ¡Qué guay! ¡Márchalo si quieres! A veces me siento bien. A veces me siento mal. Estar alegre o triste es normal. Muy normal. Grupa. A veces me siento bien. A veces me siento mal. Estar alegre o triste es normal. Estar alegre o triste es normal. Muy normal. Si estoy alegre sonrío y a carcajadas me río. Cuando estoy triste solo quiero que me den cariño. Si estoy alegre yo bailo. Y más si bailas conmigo. Cuando estoy triste un abrazo es lo que más necesito. A veces me siento bien. A veces me siento mal. Estar alegre o triste es normal. Muy normal. A veces me siento bien. A veces me siento mal. Estar alegre o triste es normal. Muy normal. Si estoy alegre con tal... Gracias. Listo. Bueno, ¿qué nos decía la canción? Que estar alegre o estar triste es muy normal. Vamos a recordar qué nos hace estar alegres. ¿Qué les hace estar alegres a mis niños? De pronto compartir con los papás una tarde o una película. Que les regale un abrazo. Que los escuche. Que los invite a comer un helado, ¿cierto? Y que les hará felices a los papás. Que los niños se porten bien. Que hagan sus tareas. Que se levanten temprano. Esos de pequeños detalles que no se compran con la plata. Yo creo que son los más gratificantes y los más hermosos, ¿cierto? ¿Qué nos hace estar tristes? Bueno, ¿qué hace estar triste a los niños? Que los papás de pronto no los escuchan, ¿cierto? Que a veces se sienten solitos, que no están con ellos, ¿cierto? Todas estas emociones es muy normal que nosotros las sintamos, ¿listo? Ahora, vamos a recordar estas emociones en inglés. ¿Listo? ¿Cómo se dice feliz en inglés? Happy, 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 happy. Se dice happy. ¿Listo? Repeat, happy. Vamos a hacerlo como cantando, ¿cierto? Happy, happy, happy. Listo. ¡Feliz! ¿Cómo decimos? Triste. Sad. Sad. ¿Cierto? Carita triste en sus casas. Todos carita triste. Sad. Muy bien. Sad, sad, sad. Listo. Sad. Bueno, tengo dos caritas más. Esta. Miren acá. Uy. ¿Cómo está él? La voy a acercar, la voy a acercar. Uy. ¿Cómo está? Ah, bravo. ¿A quién le gusta que alguna persona esté brava, a los papás estén bravos, a nadie, ¿cierto? Ay, a mí tampoco. Que la profe se ponga brava. Tampoco nos gusta. ¿Cómo se dice bravo en inglés? Angry. Repeat. Angry. Ok. Nuevamente. Angry. Listo. Ahora, esta de acá. ¡Ah! Sorprendidos. ¿Cuándo nos dejamos sorprender? Cuando la mamá llega temprano del trabajo, ¿cierto? Nosotros... Ay, mamita, ¿cierto? Cuando nos hace lo que más nos gusta, ¿cierto? Nosotros nos sorprendemos. Cuando nos ayuda a hacer la tarea, nos sentimos súper sorprendidos, ¿cierto? Que la mamita estuvo al lado ayudándonos a hacer tareas. ¿Cómo se dice sorprendido? Amaze. Amaze. Ahora, las vamos a recordar las cuatro emociones. ¿Listo? Enojado. Angry. Repeat. Angry. ¡Feliz! La que más nos gusta. Happy, happy, happy. ¡Feliz! ¡Triste! Sad, con la lagrimita y todo. Sad. Y sorprendido. Amaze. ¿Listo, mis amores? Entonces, en la clase, dentro de un ratito, nos vemos en la clase y vamos a recordar estas cuatro emociones, las vamos a tener muy presentes y cada uno de ustedes me va a contar que lo hace sentirse amaze, sorprendido, sad, triste, happy, feliz y angry, enojado. ¿Listo, mis amores? Bye, bye. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Nos vemos en un ratito.